En los últimos días se ha visto una alzada considerable de los contagios, incluso se está hablando que Hong Kong está experimentando una tercera ola de contagios. ¿Tercera ya? Tercera ola, sí. La presidenta del Ejecutivo hongkones, Carrie Lam, advirtió que ahora están a punto de llegar a lo que podría convertirse en una epidemia de gran alcance y señaló que el sistema hospitalario está al borde del colapso con esta cantidad de nuevos casos y que la capacidad de testeo de Hong Kong podría no ser suficiente para atender a toda esta demanda. Y es por eso que desde hoy han tenido que aplicar medidas más estrictas. Sus habitantes van a tener que llevar mascarilla en público, los restaurantes están ofreciendo solo comida para llevar y las reuniones de más de 10 personas están estrictamente prohibidas. Y hemos hablado poco de India, del tercer país más afectado por coronavirus en el mundo y que ahora supera los un millón y medio de casos por COVID-19 y de los cuales medio millón se ha producido en los últimos 12 días, que es un periodo donde además coincide con el levantamiento de las restricciones en India. Recordemos que este país aplicó en marzo un confinamiento estricto para los 1.300 millones de habitantes. Sí, que eso también hay que tenerlo en consideración porque, claro, en un país con la cantidad de población que tiene India, ese millón y medio de casos, si uno lo lleva por millón de habitantes, podría ser perfectamente como otros de los países que hemos visto en el último año. De hecho, y si lo comparamos con otros países, la tasa de mortalidad en India es baja para la cantidad de habitantes. Ahora lo que varios cuestionan es que los testeos no son suficientes y que, por lo tanto, todas estas cifras podrían estar subestimadas y donde, aparte de todas las restricciones que habían aplicado, India tiene problemas estructurales que han dificultado el cumplimiento de las medidas de cuarentena, partiendo por el hacinamiento, también la situación precaria del sistema sanitario y una gran cantidad de su población que trabaja en la economía informal y que ellos mismos han dicho, prefiero morir de hambre a morir de coronavirus. Es muy complejo lo que está pasando ahí, pero ya iniciaron parte del desconfinamiento porque ahí la postura de las autoridades es que, mientras no haya vacuna, hay que aprender a convivir con este virus. Y vamos a revisar la peregrinación en la Meca, el Hach, en Arabia Saudita, que es una peregrinación que se dio en circunstancias, obviamente, particulares. Todo ha sido distinto a lo que vemos en años anteriores. Bueno, este es uno de los cinco pilares del Islam que los musulmanes deben cumplir. ¿Alguna vez en la vida? Al menos una vez en la vida, claro. Y el número de asistentes es mucho menor que los que hemos visto en otros años. O sea, las escenas de estampidas que hemos visto en otras oportunidades, al menos acá, no debiéramos verlas porque se limitó la cantidad de asistentes a entre 1.000 y 10.000, que es algo inferior, claramente, a los 2,5 millones de personas que habían asistido en 2019. Todos con mascarillas, todos guardando distancia, dando vuelta en fila india alrededor de la Cava y en el centro de la gran mezquita de la Meca. Y que este año no se va a poder tocar. Y para todas las inmediaciones de la Cava se contrató personal especial para poder limpiar y desinfectar. Mientras que a los fieles también se les dijo que tenían que guardar cuarentena antes en cuanto llegaron a la Meca y van a tener también que hacerlo después. ¿Pero se permitió, perdón, Sole, el ingreso de extranjeros o son solamente musulmanes del país? Es que, claro, por las restricciones de viaje, muchos no han podido viajar. Pero el 70% de los peregrinos que han asistido hasta ahora son residentes extranjeros, pero que viven en Arabia Saudita. Todos sometidos a controles de salud y algunos también se les han entregado pulseras para de esa manera poder ir controlando sus movimientos y tener toda la información en el caso de que se detecte algún contagio y haya que realizar rastreo. Perfecto. Hasta ahí entonces la información internacional. Soleada Agüero, muchísimas gracias. Gracias, Andrea. Que estén muy bien. Gracias, Andrea. Gracias, Andrea. Gracias, Andrea. Gracias, Andrea.